Sobre temas de seguridad, Claudia Sheinbaum habló sobre la reunión de ayer del presidente López Obrador y quién será el secretario de Seguridad del nuevo gobierno, Omar García Harfuch. El presidente siempre ha querido a Omar García Harfuch, siempre me dijo del buen trabajo que hizo en la ciudad y ahora se reunió, pues él quería platicar con él sobre el tema de seguridad, su visión hacia adelante. Entonces, pues así fue, pero siempre he tenido muy buena opinión de él. Palabra de Claudia Sheinbaum, quien además informó que el jefe de gobierno actual de la Ciudad de México, Martí Batres, estará en su gabinete, dijo que más adelante va a dar a conocer qué cargo tendrá.